Hoy, martes 13 de agosto, el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, reveló que luego de las resistentes medidas impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen del Bobo de Cúcuta, salió del país para evitar que las autoridades lo detuvieran. También expresó que no permitiría que el régimen lo detenga, no podemos perder de vista hacia donde queremos ir, estamos preparados para esto que iba a venir, esta persecución de brujas que ventan al mundo 24 horas, ya lo venía anunciando en sus videos anteriores, me encuentro fuera del país, no voy a darle el gusto a este régimen mediocre y de porquería, expresó en una entrevista, así como lo oyen, el mismo modo aseveró que el TCJ no había tomado la decisión de allanar la inmunidad de más diputados por la realización de los diálogos en Oslo y posteriormente en Barbados. Este es el gobierno más impopular de la historia de Venezuela, ellos se mantienen por el poder fáctico, nunca presentó la medida de allanamiento antes por el diálogo, pero ahora decidieron hacerlo sin pensarlo más. ¿Qué tal mi gente? Esta gente de porquería y mediocre solo quiere hacer daño y destruir. Suscríbete y no pares de suscribirte, activa la campanita y no pierdas pie de lo que acontece en Venezuela y el mundo. Y entre otras noticias para que estén enterados, Vladimir Padrino López, un mensaje muy emocionante a Fidel Castro. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, generó polémica en las redes sociales, tras felicitar al fallecido Fidel Castro, quien estuviese de cumpleaños este 13 de agosto. Se cumplen 93 años del nacimiento del comandante Fidel Castro. Se da uno cuenta dónde tienen esta gente metida a la cabeza y en el error en el que se encuentra. Los comentarios no le gustó a la mayoría de las personas y le agarraron más repudio del que tiene Padrino López y le consideran un jalabolas, un jalabolas. Padrino López, tú eres un jalabolas que no sabes ni siquiera ya qué hacer. No mereces ese uniforme, no mereces seguir uniformado porque los verdaderos patriotas de Venezuela son los que vamos a liberar a Venezuela de esas ratas miserables que son ustedes. Dale like, suscríbete y activa la campanita, comparte, no dejes de compartir y hasta una próxima. Chao, chao.